David Benavides se olvida de Canelo, y confirma la fecha de su siguiente pelea. El monstruo mexicano David Benavides compartirá cartelera junto a Gervonte y Davis. David Benavides es uno de los nombres que más ha sonado para enfrentarse a Canelo Álvarez en los últimos años, pero ahora está listo para dejar atrás al tapatío y enfocarse en un nuevo reto. Esto luego de que la promotora Premier Vaxin Championship confirmó la fecha en que el monstruo mexicano estará de regreso en los cuadriláteros en busca de un nuevo cinturón. ¿Cuándo peleará David Benavides? A través de redes sociales, la promotora PBS dio a conocer que el bandera roja David Benavides afrontará su primera pelea en los pesos semicompletos cuando dispute el campeonato mundial interino de las 175 libras del Consejo Mundial de Boxeo ante el ucraniano Oleksandr Gvostdik. La pelea por el título mundial verde y oro se realizará el próximo 15 de junio en el MGI en Grent de Las Vegas, Nevada, misma que será transmitida en Estados Unidos por Prime Video. David Benavides, con una marca de 28-0, con 24 knockouts, intentará buscar un nuevo cinturón ante el ucraniano, quien ya fue campeón mundial en las 175 libras. Además de tener tres importantes victorias en 2023 desde que fue derrotado por el actual campeón Artur Beterbiev en 2019. La última pelea de Benavides fue el pasado 25 de noviembre del 2023 cuando noqueó a Demetrius Andrade en Las Vegas para retener el campeonato interino de peso supermediano del CMP. Benavides había sido nombrado como el retador mandatorio por el cinturón de Canelo Álvarez, pero este último optó por enfrentarse con Jaime Munguía el próximo 4 de mayo en Las Vegas. A pesar de la importancia de esta pelea, la función también tendrá a otro protagonista, el estadounidense Gervonta Davis. ¿Contra quién peleará Gervonta Davis? Frank Davis regresará a los encordados tras poco más de un año de ausencia para ver si ante Frank Martin para exponer el campeonato mundial de peso ligero de la Asociación Mundial de Boxeo. Gervonta Davis, con una marca de 29-0, viene de su última pelea ante Ryan García, donde lo venció por knockout en siete asaltos. Por su parte, Frank Martin viene con un récord de 18-0, con 12 knockouts y tras 11 meses de inactividad, luego de su victoria ante Artémar Utyundian en Las Vegas, el 15 de julio del 2023. Davis intentará realizar la sexta defensa del campeonato de las 135 libras, donde ha vencido a nombres como Leo Santa Cruz, Mario Barrios, Isaac Cruz, Rolando Romero y Héctor Luis García. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.